Pues muy buenas a todos aquí Lira y con un nuevo video de un combate wifi de 3 contra 3 Como ven ahí está mi equipo Sableye, Rotom y Mutist Y el equipo de Woshoshua, Sigarde, Mewtwo y Rayquaza Y ahora nosotros vamos con el combate y comentaré al tiro que las de este combate serán Sableye Prosigamos Ahí están mis dedos, hola Woshoshua quiere combatir contigo Y yo saco a Sableye, un Pokémon tipo siniestro fantasma Fantasma Cheney Y el saca a Rayquaza que es tipo Dragón Volador Usa Fuego Fato, o el Atragón Simple Intriga Y yo uso Fuego Fato Que logra quemarlo No como la otra vez que el Tinker lo esquivo Pero este era un Rayquaza Entonces lo alcanza a quemar El uso Abuelo Voló Y yo pensando que era más lento Usé recuperación Pero yo soy más rápido Entonces El atacó después Y Creo que perdí un turno Poco Creo que pude haber usado Mofa Pero no importa Sigue quemando con la quemadura Y yo tenía el objeto Restos Y eso me ayudó a recuperarme Entonces yo ahí uso Mofa Wui Mofa Washu Washua Me fue engañado por la Mofa Y usó su rayo hielo contra mi Isabel y ella pierde Ahora tiene la mitad de la vida Pero con el objeto Restos Tiene creo que va y la mitad de la vida Wui Y sigue quemado Pero él no contaba que yo tenía Osea si se contaba porque había gollado Y usa recuperación Recuperación Y recupera de todos mis peces Y el usa rayo Y no me quito Ni siquiera la mitad de la vida Wui Yo uso Restos Que me recuperó solo 9 peces Y se sigue quemando con la quemadura El uso Surf Este es el más rápido que yo Y se está poniendo a llover acá Wui Está lloviendo Y uso Juegos Sucios Y el uso su Vaya Citra Que le recupera unos peces Wui Wui Y el resto Recupera a mi Sableye O Sableye O Sableye Como sea Sableye Y sigue quemado Y Washa 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 Olvida Mofa O recuaza mejor dicho Y yo uso recuperación Recupera los peces Él usa su rayo hielo contra mi Y me quita menos de la mitad de los peces Me quita menos de la mitad de los peces Yo uso el Yo los cuento restos Recupera algunos peces Él sigue quemado Y yo aprovechando que soy Ah no Ah me confundí un poco Lo siento Él usa Surf Wui Surf Y yo uso Juegos Sucios Wui Y Shao Pescao Y se muere Rakuasa Solo con Sableye Que sigue recuperando con restos Wui Restos Y él saca ahora A Washa Washa Mewtwo Con presión Con presión Y lo mega evoluciona Con la Mewtwoita Y Yrega Que si hombre tan Mega Mewtwo y Yrega O Mega Mewtwo nomás Y él lo evoluciona Y yo uso Fuego Fatuo Y estoy más rápido que él Wui Y se quemó Weng Y él usa Psíquico Pero el Psíquico no hace efecto A Sableye Y Se recupera con los restos Y sigue quemado Y yo uso Recuperación Y me recupero Gran parte de los peces Y él usa Esfera Aural Esfera Aural Que no es efectivo Contra Sableye Que es tipo Fantasma Es el Nuestro Fantasma Es el Nuestro Fantasma Y sigue quitando vida Y yo A él Él usa Resolución Que no me afecta a esa ley Y yo uso Juego Sucio Lo que Lo he hecho de la cancha Con un solo golpe Y se ha debilitado Wui Adiós Y así se ha matado Un mega Wui Y se sigue recuperando con los restos Y tiene todos Tiene todos los peces Tiene todos los peces Peces Y él usa Camuflaje Y él usa Camuflaje Lo cual hace que él se convierta En tipo normal Y ahí yo uso Fogofato Y lo quemé Y se sigue quemando con la quematura Y yo uso Mofa Y Cigarri fue engañado con la mofa Y él usa Terremoto Cuenta que no es muy eficaz Con mi salita Y se recupera con los restos Tu, 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 tu Y sigue quemado Yo en este momento estoy muy asustado Que pensé que iba Iba A cortar su internet Y no se lo ha grabado el video Y lo usa Pulso Dragón Y ni siquiera le quitó Una Una Mitad de la vida Y dijo Juego Sucio Y Y Se está sabiendo Quien va a ganar Me recupero los peces Con los restos Y él se quemó Que madera Pero lamentablemente Se rindió Pero Era obvio que no iba a ganar Pero igual Lo bueno es que nos cortó el internet Y podés grabar el video Pero igual fue un buen combate Y Eso fue todo Nos vemos en la próxima En Liday Channel ChachiPiroleta No, como digo ahora Frases del final Frases del final Y ChachiPiroleta Y bye bye ChachiPiroleta